Los productores de caña y Ciudad Valles incumplieron con los acuerdos pactados que tenían como objetivo preservar el nivel del río Valles y evitar la creación de incendios. Con lo que respecta al río Valles, según lo que comentó el titular de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento, Marco Antonio Guillén Rivera, dijo que los productores de caña de azúcar realizaron bombeos para el riego de sus cultivos durante la Semana Santa, lo que derivó en la falta de líquido en diversos sectores de la ciudad. Fue a partir del 10 de abril que se realizó la suspensión total de riego a fin de preservar el caudal, reiniciando el tandeo este 22 de abril de forma inicial, hasta en tanto prevalezcan las condiciones de estiaje. Por otra parte, apenas la tarde del martes los productores cañeros acordaron acatar las disposiciones para evitar incendios, y este miércoles rompieron los convenios pactados. Una de las medidas fue evitar la quema de paja y respetar horarios. Sin embargo, esto no sucedió en la zona de Gustavo Garmendia, ya que al mediodía realizaron esta actividad con toda impunidad, con el riesgo de desatar otro incendio forestal. Con imágenes de Raúl González e información de Magui López, El Mañana Multimedios. La Ciudad de 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 la